Música Entonces yo cuando voy a comenzar a pintar, entonces digo, padre, tú sabes que tú eres mi guía, tú eres el que me das la luz, tú eres el que guía mis manos, así que yo te las entrego y tú lo que tienes que hacer es dirigirme, pero eso sí, yo lo que quiero es llevar paz, amor, armonía, color, que la gente se sienta feliz de tener una obra en su casa y que se sienta en su casa a disfrutar aquello y que he tenido la dicha de los coleccionistas, de las personas que han tenido el honor de concederme, de comprarme una obra, que ellos se sienten felices porque ellos se sientan a contemplar la obra y sienten una gran felicidad. Entonces, ¿qué más premios quieres tú en la vida cuando las personas te manifiestan eso? Todo, porque a mí me motiva todo. Yo veo, si tú podrás ver en mis obras, puedes ver las cayenas. Tú ves las cayenas, hay gente que pasa delante de una mata de cayena y, ¿sabes? Una flor sencilla. La gente no, y muere porque ella no tiene mucho tiempo de durabilidad, ¿verdad? Pero a mí la cayena es una flor que a mí me fascina. Y entonces yo en mis obras, puedes ver, está crujo, puedes ver la negra Isidora, con cayenas, los bailes de tambor, las negras de la costa. Y la gente, pero ¿por qué tú pintas tanta cayena? Porque la cayena es tan sencilla. Y a mí las cosas, las cosas más sencillas son las que a mí me llenan. Yo, como siempre he dicho, como decía Aquiles Nazoa, el premio más grande que él ha podido tener, el reconocimiento del pueblo, de tu pueblo, de que tu gente, que te encuentran en la calle, en el trabajo, te pregunta, hola Adelia, ¿cómo estás? ¿Cómo está el arte? ¿Estás pintando? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a concursar? Cuando tengo una exposición me avisa. Eso para mí es algo tan grande, tan hermoso, que me llena. Es una parte espiritual de adentro, muy adentro. Cuando a mí hay personas que me han presentado y me dicen, mira, ella es Delia Terán, ella es la famosa pintora. Le digo, no, por favor, a mí no me digan la famosa ni nada de eso. Yo soy Delia Terán, amén, es una artista popular. Lo que sí no me gusta es que me digan que soy ingenua, porque ingenua no soy. Y ya con los años ya uno deja de ser bueno, porque yo soy una persona que soy muy curiosa. Si yo quiero pintar algo que tiene que ver con el folclor, con nuestro folclor, con los diablos, yo tengo que investigar, yo tengo que averiguar cuáles son los mitos, ¿verdad? De qué se nutren ellos para cómo hacer el baile, cómo hacer sus altares, todo eso. Yo fui a donde la casa de Mijares a investigar cuando comencé a pintar a los diablos de Turiamos, que él me hablara de los diablos de Turiamos, para yo nutrirme de eso y pintar, porque cuando alguien viene y me pregunta, o un extranjero viene y me pregunta, mire, explíqueme qué es esto, entonces no lo voy a saber explicar, ¿no? Yo tengo que conocer la riqueza de nuestro folclor, ¿verdad? A mí todo me llama la atención, yo amo la luna, yo amo el sol, color que da la naturaleza, una hoja. Yo me pongo a mirar las hojas y las plantas. La naturaleza te da color, el atardecer, el amanecer, la playa. Lo que tienes que hacer es extasiarte en ello, admirar la naturaleza que es tan grande y tan hermosa, admirar nuestros árboles que te dan unos colores tan hermosos, el morado, el naranja, entonces, pero tú tienes que sentarte en verdad a observarlo y disfrutar de la naturaleza. Tú sabes que cuando uno comienza, va a un sitio a buscar trabajo, entonces le hacen un examen psicotécnico. Entonces a mí cuando, la primera vez, cuando fui a la alcaldía, me hicieron mis primeras, pues a ver, le vas a pintar un personaje, me dice licenciado, ¿no? Me acuerdo que licenciado González, jamás te me olvido tu nombre. Bueno, entre los examen, tú ahora me vas a dibujar una figura, hombre-mujer. Entonces llego yo, pinto mi trazo, mi figura, pero sin las manos. Yo escondía las manos, no pintaba las manos, a todos los metía las manos desde el bolsillo. Y en esa oportunidad, él no me dijo nada. Entonces, él me dijo, él sí me dijo, Delia, ¿a ti te gustan tus manos? No, pues, le voy a recibir licenciado, ¿qué le pasa a usted? Y me dice, no, 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 pues nada, un día vamos a hablar. Me dice, me fui a trazar a Cuerpo Industria y me lo vuelvo a encontrar en Cuerpo Industria y me vuelve a decir que tenía que hacer el examen en psicotermia. Y entonces yo le digo, otra vez, yo le digo, no sale, pero ¿te acuerdas que tú me hiciste uno allá en alcaldía? Me vas a hacer otra vez. Claro, esas son las normas, me dice. Ah, bueno, ¿qué? Pero él para nada me nombró nada. Si no, yo hice otra vez, todo, las respuestas. Y viene el bendito de vos otra vez, hombre-mujer, y yo vuelvo a pintar mi figura. Todavía no había comenzado bien con el asunto de la pintura. Y vuelvo a esconder mis manos, las meto en el bolsillo. Ahí sí es verdad que me llama. Y me dice, me llama. Déleme, por favor, ven acá un momentico, quiero hablar de un asunto contigo. Entonces, ah, sí, dígame, licenciado. Vamos a hablar, siéntate ahí, chica, me dice. Tú me tienes intrigado, me dice. De hace muchos años. Entonces yo le digo, sí, le digo, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando trabajaba allá en la alcaldía que hiciste esto? Ah, sí, 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 ah, sí. Ay, sí, sí, le digo yo. Y yo con mis manos llora. Entonces él me dice, pero es que lo curioso es que ahora me duele pasar lo mismo. Pero vamos a hacer eso de una vez. Vamos a matar esa culebra, me dice él. Bueno, vamos a matarla. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Le digo yo. Vamos, de frente así. Entonces me dice, ah, bueno, ok, de frente. ¿Cuál es el problema que tú tienes con tus manos? Yo, no tengo ningún problema. No. ¿A ti te gusta tu mano? Te vuelvo a repetir. Yo me quedo así. Ah, ¿te gustan tus manos? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Te gusta tu mano? Te gusta todo, mire. Pero, no, me gusta todo. Le digo, como soy yo. No, pero tus manos. ¿Te gusta? Yo le digo, bueno. Ya que me lo estás preguntando, le digo, no. ¿Por qué? Porque son muy grandes, son muy toscas, grandotas, así. Mis hermanas todas tienen manos estilizadas, le digo yo. Manos así, porque parecen de pianista, le digo yo. Estas manos lo que sirven es para pintar las brochas ya del apartamento, agarrar las brochas. Así, me dice, sí. Entonces me dice, ah, pues, yo pienso todo lo contrario, me dice. Sí, le digo, sí, ¿qué piensas? Me dice, bueno, que tú con esas manos, así como, como las estás denigrando de ellas, de ambirse de tu mano. Así como me tú dices que puedes agarrar una brocha, tú puedes tomar un pincel, que es tan delicado, y pintar con esas manos todo lo que a ti te venga, a esa mente creativa que tú tienes, me dice. Porque tienes una mente, una mentalidad, una imagen, una imaginación, esa manera de ser tú, que tú vas a pintar como eres tú, me dice. Como eres tú. Hazlo, haz la prueba. Lo tomé en consideración también. Y mira, hasta que después de una posición me diga, ¿te das cuenta? Gracias a ti. Digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!